Historias de éxito, la barbería en picada, es lo que vamos a hablar el día de hoy, esta historia de éxito, a ver cómo terminó, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 626. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios y poner, pues, vivir apasionadamente de ello, ¿no? Esto se trata. Bueno, primero, antes que nada, quiero pedir mil, mil disculpas. Este podcast está subiéndose con dos días de retraso, porque, bueno, acá en Ecuador hubo el tema del feriado y, bueno, sobre todo, se me fue la luz. Se me fue la luz el día lunes casi todo el día. Vino ya muy en la tarde y ya, pues, como era feriado y estaba con mi familia, ya no grabé el podcast. Así que hoy, miércoles, estoy grabando este podcast, pero ya les voy a contar. Van a ver a las personas que me siguen tres en combo, los tres episodios que se van a subir el día de hoy. Espero nuevamente y mil disculpas para todas aquellas personas, aquellos oyentes fieles que me están escuchando. Pues, este, el compromiso siempre ha sido sacar un podcast de lunes a viernes y ese es el, aunque tarde en esta ocasión y nuevamente mil disculpas, pues, aquí estamos. Y, bueno, como decía, dedicarles a aquellas personas que han estado pensando en hacer algunas actividades, que se les va la luz, yo creo que hoy por hoy, en donde dependemos tanto del Internet, de la tecnología, que se nos vaya la luz, igual como cuando se te va el Internet, se te desbarata tu agenda, tu planificación. Pero, bueno, bueno, lo importante es, y para ello ya les voy a comentar algunas cosas que hice dentro de eso, leer los libros, algunos libros que tengo pendiente, que siempre estar en contacto con el constante, tener una constante disciplina para aprender, aprender siempre, esto es bueno. Bueno, que antes de entrar a la historia, y vamos a hablar sobre una barbería que estaba en picada, tenía tres locales y que cada vez tenía menos clientes y que ya no sabía qué hacer. Tenía, obviamente, su nómina de empleados y todo, entonces estaba comenzando a entrar en crisis. Y vamos a ver qué decisiones se tomaron para que lleve a un feliz término esta historia. Pero, bueno, antes, invitarles a que visiten dentro de cateman.com nuestro servicio de consultoría. Nada más que pongan cateman.com y van a poder ver que nosotros podemos ayudarles como agencia, con mi equipo, a desarrollar diferentes estrategias digitales personalizadas para sus necesidades, lo cual es súper importante arrancar con una estrategia. Muchos, y mucho he visto yo con algunos clientes que ya tienen las redes sociales, tienen la web, están lanzando contenido, tienen hasta un blog, pero no hay una estructura, no hay una estrategia de por medio. Así que, pues son como disparos así sueltos o en diferentes direcciones que no convocan a un objetivo real. Así que, pues bueno, he hecho a esta dedicatoria, echarle un vistazo y estaremos encantados de que nos contacten. Vamos a volver con la historia de éxito. Y como decía, esto es parte de aplicar una metodología que aplicamos dentro de nuestros servicios de consultoría, que es análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Bueno, entremos en el contexto. Vamos a ver y hacer esta fase de análisis, ¿no es cierto? Esta es una barbería que tenía contacto en... Esta es una, perdón, que me entró una llamada. Mil disculpas, vamos a poner esto en silencio para que no nos interrumpan, me suele pasar. Bueno, ¿qué pasa? Esta barbería tenía en dos ciudades tres locales, uno de 80 metros cuadrados, otro de 60 metros cuadrados y otro de 120. En la primera, en la de 80 metros cuadrados, había cuatro personas, entre mujeres y algún hombre por ahí, pero todos se dedicaban a... todos eran peluqueros con más de ocho años de experiencia, ¿no? En la segunda, era una barbería de 60 metros cuadrados con tres personas, todos hombres y todos peluqueros, ¿sí? Igual tenían cuatro años ya con el local, ¿no? Y una de 120 metros cuadrados con seis personas, ¿no es cierto? Hombres, mujeres y también se daban algo de masajes aquí, ¿no? Y todos eran peluquerías. Este era un nuevo local que se adquirió porque obviamente en este transcurso de estos años la empresa fue creciendo y vio el potencial, ya vio el modelo de negocio, lo funcionaba y comenzó y adquirió este más grande, si se fijan, porque el primero era de 80, luego otro de 60 y luego otro de 120. Era grande, ¿ya? Bueno, perdón. ¿Qué pasa? En el nuevo local no rinde lo suficiente, pues le comienza a consumir el tema del arriendo, ¿no es cierto? Y se gastan casi 50 mil dólares en la apuesta a punto, ¿no es cierto? En la que unieron dos locales, una cabina de masajes, etcétera. O sea, era, se invirtió muchísimo y esto es típico de los negocios físicos en los que tienes que invertir mucho más dinero que un negocio online. Esto, ojo, no quiere decir que en un negocio online no tienes que invertir, pero sí que necesitas más invertir en la infraestructura, ¿sí? En este caso que se hicieron adecuaciones, pues ahí se fue 50 mil dólares, ¿ya? Viene la gente, pero no le sale. O sea, comienzan a hacer números y comienzan a perder aproximadamente, entre atención, 4 mil y 5 mil mensuales. Y ahí van 8 meses más y claro, ahí es cuando el dueño comienza a desesperarse y pues no sabe qué hacer. Habían hecho algo ya de Facebook Ads, pero nada, habían hecho folletos, buzoneo, pósters en la ciudad, pero no conseguían que este nuevo local comience a llenarse y que, sobre todo, recuperar el tema de la inversión y que salgan los números en los que comience a ser renta. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en esta situación? Lo importante de aquí de traerles y de compartirles estas historias de éxito es que podamos analizar juntos el contexto, en algunos casos de los clientes nos podemos sentir identificados y que gustemos, ¿no es cierto? Entonces, algo particular que se debe hacer es escuchar todos los detalles que te brinda el cliente. Y para luego, tú como especializas, consultor, hacer un análisis y un diagnóstico, sobre todo el tema del DAFO es tan importante, identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero bueno, vamos a desgregar entonces esto. Dentro de fortalezas, tenían espacios locales, físicos, tenían personal, era una marca reconocida, es decir, ya tantos años de trabajo no eran personas improvisadas, así que ya tenían su marca, la gente los identificaba. Tenían poder de inversión, ¿sí? Este, bueno, no mencionamos mucho cuartos que tenían de presupuesto, pero decían lo que haga falta sin ser un álbum. Decían, a ver, ¿qué podemos hacer en esto? ¿Puedo invertir en algo? Pero siempre y cuando se vean a lo largo los resultados, ¿no es cierto? Eso por un lado. Entonces, fortalezas. Vemos que espacio físico, personal, la marca, el poder de inversión. Esto como fortalezas. Debilidades. Este, el online no les funcionaba bien. No habían hecho nada, habían invertido algo en Facebook, casi no lo consiguieron. La web era una simple tarjeta de presentación. No tenían nada de redes sociales, Facebook, Twitter, en fin, nada. Entonces, estas eran debilidades. Y ahora, por ver, en el tema digital, esto es una gran debilidad. ¿Qué más? Oportunidades, pues, tenían, ¿qué digamos? Justamente con estas fortalezas y sobre todo con las debilidades. Hay algo que es importante decir que cuando uno trabaja en las debilidades puede hacer fortalezas y, claro, crearse oportunidades. Pero, bueno, no quiero detalles, no quiero adelantar mucho lo que vamos a hablar un poquito más adelante. En todo caso, pero sí que está claro las amenazas. Las amenazas son, este, más peluquerías, muchas. Y esto pasa en muchos negocios. Que comienza a haber un negocio rentable y, claro, la gente observa, dice, no, aquí esto está súper bueno. Y comienza a poner lo mismo. Y mucho de lo mismo, este, sin definición, comienza a canivelarse el tema de los precios. Y es un tema terrible, justamente por la guerra de precios. Lo peor que podemos hacer como empresa es ir a por precios, ¿no? Pero, bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo termina esta historia, ¿no es cierto? Yo creo que cada cual está con esa inquietud de cómo termina. Tomando en cuenta los puntos fuertes, ¿no es cierto? Tenía un local muy bonito, tenía el personal para dar las clases. O un local, ojo, para rodar, para grabar, ¿no es cierto? Tientes para salir en los videotones. Tiene oportunidades cada vez más gente montando esas barberías, como les decía, pero que no hacían nada diferencial. Era una oportunidad para hacer algo diferente, ¿sí? Que, pues, como dice, todo el mundo copia el mismo modelo sin hacer la diferencia, ¿no es cierto? Y, pues, bueno, ¿cuál fue el plan de acción? Primero, renovar la web. La web debería trabajar y montar un membership site. Es decir, una web que ayude a plasmar cuáles son las fortalezas de la empresa. Y, en este caso, se comenzó a montar un membership site. Facebook Ads se arrancó también con campañas de Facebook Ads porque no tenían comunidad. Al no tener ni siquiera redes sociales, pues, eso estaba verde, digamos que hasta en cero, ¿no? Y comenzar a grabar. Grabaciones a puertas cerradas, se las hicieron. Mientras cortaban el pelo, iban contando cómo hacer los cortes, ¿no es cierto? Y ahí se iba grabando el tema de los cursos que iban a montar, ¿no es cierto? Y, obviamente, el cliente que llegaba se iba con el corte gratis. Y el nuevo local, que era el más grande, era el ideal para grabar. De hecho, ahí se hicieron las grabaciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasó luego de montar todo esto? De, como digo, renovar la web, montar el membership site o el sitio web de membresía donde se comenzaron a ofrecer los servicios de los cursos, más bien dicho, de peluquería y de corte, ¿no es cierto? Y todos los videos, digamos, incorporando en base a las fortalezas de los conocimientos de su equipo, ¿no es cierto? Y empezaron a grabar. También, como les digo, se hicieron campañas de Facebook Ads. ¿Qué pasó? El primer mes consiguieron 3.200 dólares. El segundo mes, 4.300. El tercer mes, 5.200. Ojo, que en Facebook también se estaba invirtiendo 750 dólares en la plataforma para la publicidad. Lo cual para mucha gente puede ser costoso, pero bueno, para sacar desde un enfoque de no estar perdiendo, a cambiar a un modelo de negocio que muy poca gente ahora lo está haciendo. Bueno, acá digamos que en Ecuador y en otros países está como arrancado por otros países, como España, por ejemplo. Pero el tema del web de Facebook ya está comenzándose a tomar impacto. ¿Por qué? Porque puedes acceder, solo puedes acceder al contenido, a los cursos, a la asesoría por una suscripción. Es como el Netflix, ¿no? Esto que también nosotros, es el servicio que también logramos. Pues bueno, además de esto, se consiguió mucho más visibilidad del local. Aumentaron en este proceso de estar grabando unos tres meses aproximadamente 37% más de clientes y un 35% más de aumento en la plataforma. Y bien, es cierto, todavía están, ya hemos, se logró cambiar, digamos, la línea hacia abajo, ¿no es cierto? De, estaba empicada, para que comiencen nuevamente con este nuevo modelo de negocio incorporado. A lo que ellos ya venían haciendo, a que haya un nuevo ingreso, es decir, una nueva unidad de negocio dentro de la empresa que les ayudó a justamente salir de esta crisis, ¿no? Y bueno, hasta aquí el caso y la historia de éxito del día de hoy. ¿Qué les pareció? Me encantaría saber sus inquietudes, sus dudas. Si ustedes tienen casos de éxito que quieran compartir acá dentro del podcast, pues nada, dentro de cateman.com.com.com contactar, lo pueden hacer. Y nada, será un placer realmente estar con ustedes y saber sus inquietudes, sus dudas, que para eso estamos. Les recuerdo nuevamente que este capítulo se subió con dos días de retraso por un tema que ya les había comentado al inicio, pero bueno, estamos aquí. Y nuevamente, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iOS, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse al newsletter, por suscribirse al canal de YouTube. Ya mismo está la academia también. Recuerden que estamos trabajando muy fuerte. Ha sido un problema titánico. Son varias cosas, ¿no? Para montar tu membership site, si bien es cierto, como vimos en el caso de éxito, se puede vivir de ello, pero para ello dependerá tu tipo de contenido, dependerá incluso en qué país estás, si es que hay la parte, ¿qué digamos? La parte de pasarela de pagos, en fin, para poder hacer, que son varias cosas que se juntan para hacer un membership site. En todo caso, si necesitan apoyo, pues ya saben, en recateman.com es flash, contactar, lo pueden hacer. Se les mando un fuerte abrazo, nos vemos. Chau, chau.